El tejido conectivo tiene funciones muy importantes en nuestro organismo, como puede ser el unir y proteger tejidos, servir como reserva de grasa, formar articulaciones y huesos, transportar nutrientes, desechos y defensa del organismo como lo que realiza la sangre. En general, el tejido conectivo está constituido por diferentes tipos celulares, que se encuentran rodeadas de una sustancia de relleno llamada matriz extracelular. La matriz suele ser rica en fibras de colágeno y elastina, aunque dependiendo de la variedad del tejido puede variar la composición de esta matriz. En este vídeo nos centraremos en el tejido conjuntivo, el tejido adiposo y el tejido sanguíneo. El tejido conjuntivo está formado por un conjunto de células llamadas fibrocitos, que están rodeadas por una gran cantidad de matriz extracelular, de sustancia morfa y fibras de colágeno y elastina. Es un tejido resistente y va a encargarse de envolver y relacionar órganos. A su vez, podemos distinguir varios tipos de tejido conjuntivo, denso, elástico y laxo. El denso tiene gran cantidad de fibras de colágeno y pocas células. Lo encontramos en la dermis de la piel, envolviendo órganos, en ligamentos y también en los tendones. El elástico es rico en fibras de elastina y se encuentra en las arterias y en el aparato respiratorio. El laxo tiene igual proporción de células que de fibras. Se localiza formando parte de órganos y aparatos del organismo. Vemos ahora el tejido adiposo. Sus células se llaman adipocitos y son células encargadas de almacenar grasa. Por ello, cuando se ven al microscopio, se ven estas estructuras en las que prácticamente toda la célula está ocupada por grasa, que empuja al núcleo de la periferia. La grasa en nuestro organismo es muy importante porque tiene diversas funciones. Por ejemplo, en la protección mecánica de órganos, como ocurre en el tejido subcutáneo de la piel. También en órganos como el corazón y el riñón. Reserva de energía para utilizar en caso de necesidad. Como aislante térmico, frente al frío, no hay más que ver la capa de grasa subcutánea que tienen los animales que viven en zonas frías. Pasamos a ver el tejido sanguíneo. En este caso, la matriz tracelular es líquida, ya que se compone mayoritariamente de agua. Y se llama plasma sanguíneo. No se encuentran las células sanguíneas, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. La sangre tiene diversas funciones. Transporta por todo el organismo sustancias solubles e insolubles, ya bien sean nutrientes para las células como el oxígeno y la glucosa, desechos de su metabolismo para su excreción u hormonas que reúnen las funciones del organismo. En esta función participan los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno y el dióxido de carbón. Otras funciones son la coagulación y la cicatrización cuando se necesita en caso de heridas. La sangre contiene factores de coagulación que se vuelven insolubles y, conjuntamente con las plaquetas, conforman un entramado que tapona la salida de la sangre. Una función muy importante es la defensa del organismo, realizada por los glóbulos blancos, que nos permite defendernos de los microorganismos patógenos que puedan entrar en nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal!